prepárate y bienvenido a tu gacha favorito porque en este vídeo vamos a ver algo bien loco y no sólo es que pues luna existe en el juego sino que vamos a ver el último deck de la caja que me faltaba por cubrir y que en lo personal considero extraño ya verás el por qué pero extraño no por el deck extraño es por cómo lo ajusteció la banlis sin siquiera haber llegado pero comenzamos hacemos dualidad con eso a camufrito pacifist y fantasma spiral crash añadimos el campo pacifist primera carta a tres copias que limitado llegó el pobre de pacifist de fantasma city aquí no voy a hablar de habilidad porque este deck no usa skill más que balance y de balance ni hablamos está horrible la carta pero bueno como mínimo podemos asegurar algo gracias a balance y es medio intentar poner un setup en fin de que va la estrategia de fantasma spiral es una estrategia de control por decir una manera en el cual intenta girar alrededor de las vainillas y los tokens monstruos sin efectos normales y que dependiendo la situación puedes llegar a ejercer control de la mano con cosas como destrucción y negación de efectos aparte tenemos el esta carta siempre se trata como no puedes hacer normal o especial de monstruos de efecto en el turno que activas esta carta o los efectos pero aquí atento mira 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 incluso si esta carta deja el campo no vas a poder hacer normal o especial de monstruos de efecto en el turno que activas cualquier efecto de estos una vez por turno si haces normal o especial de exactamente un monstruo normal como fue aquí el megalo masher añade una fantasma spiral del deck a tu mano si tu oponente activa una carta o efecto excepto durante el damage y tú no controlas tokens invoca un fantasma spiral token wire agua nivel 8 2000 2000 entonces se invoco a la vainilla megalo masher añadimos spiral power y hacemos spiral wave ahora tiene el turno rival vamos contra sky striker y destruye a la vainilla pero como activó tenemos un token como se invocó tenemos la negación con ello va a invocar a shizuku ahí vamos a activar espiral power va a activar super polimerización no me esperaba eso sinceramente se fusiona con un token quizás no fue la mejor de sus decisiones para el jugador sky o se extraña porque igual generamos el token e igual le vamos a poder destruir ahora megalo masher efecto añadimos espiral crash pegamos ahí va 2000 activamos el efecto le equipamos y era para ganar porque jugó bien raro ese sky pero me servía la repe para que vieran como es el gameplay del deck ahora vamos contra un varis oh no dragon link en the links entonces nos toca ir primerísimos primeros ahí vamos a activar balances activa sola link de race ah no es dragon link bueno aprovecharemos activamos nuestro campo y gracias a la normal de la vainilla añadimos spiral barrel con el equipo dejamos todo bien y preparado ok tiene el turno va a ser aruja aruja se invoca escape ahí como se hizo un efecto generamos un toque y ahora añadimos gracias a los efectos de nuestro campo sarama va a intentar hacer su efecto pero tenemos la trampa para negar negada y sigue jugando va a ser a nightmare phoenix hace el efecto intenta destruir el campo nosotros como quiera vamos a quemar la trampa destruimos ok aquí vamos a camufrito lo llevamos solo para robar no lo vamos a bajar de todas formas ahora es para ir al crash pegamos 2000 efecto del equipo colocamos y aquí ojito porque cuando invocas al spiral dragon este se va a equipar la carta de equipo en ese momento que activó y ahora tiene la abominable charmer mira aquí tenemos ya presencia en el campo hacemos a saul y dualidad esto lo queremos hacer con el objetivo de llegar a añadirnos espiral grip por cierto vida arco iris y sacó para la versión final no estaba tan chido ahora venga para acá porque vamos a hacer piercing damash 1900 de piercing y nos llevamos la victoria más allá de que los rivales estén jugando un poco cuestionables vamos a decir se puede ver el gameplay de el deck y a partir de este punto entramos en un lugar diferente y es esto de aquí se explica solo pero igual te lo voy a decir mira ahora pacifist pacifist en el campo cae el blue eyes porque porque gracias a battle chronicle podemos bajarlo sin tributar efecto añadimos trampa es para ir al barrio ahora para el crédito añadimos sucesor soul y listo vamos con todo invoca lila nosotros hacemos espiral power negada pierde el ataque y se va a generar el toque nada más de añadirnos la trampa entonces sigue jugando la con la bruja destruye va a invocar la trampa ahora traiga para acá crack down y no olvides lo que tenemos también hacen aimer fenix intentará salir de esto pero sucesor soul usando sus dos cartas ahora tenemos nuestro amigo blue eyes y si te lo adelanto de este ya parece ser que combinarse con blue eyes porque bar el crónico le está muy rota es la salvación del deck considero que es bastante mejor jugarlo acompañado de blue eyes que jugar pura espiral y aquí antes de llegar a la conclusión te pregunto ganamos porque jugamos espiral o porque estamos jugando blue eyes bingo machingo ya sabemos que vamos por un espíritu juntos hacemos a dignir su dignir su va a ser efecto como quiera no selecciona así que lo que viene se va de paseo listo ahora nos vamos a enfrentar contra un jubel y lo malo aquí es que nos spoilea que perdimos lo importante es que vean cómo perdimos y bajo qué concepto perdimos esta es la versión pura no la del blue eyes pero aquí se va a ver un detallito y es que vamos contra sacerdbees menos en la canción está chida y tic tiri 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 tira que te paso bueno hasta llegó el temazo nos va a dejar el poderoso 65 el de jim buster adiós bueno dualidad ojalá sacar algo chido spider battle pide sin darnes nosotros hacemos me galo masher para sacar una carta fantasmas city pegamos no tenemos mucho que hacer ahora mismo hace su skill mira lo devuelve para añadir para invocarse ojalá fuera añadirse llega nomás rabiel fallen paradise y nuestro pacific fantasmas city tenemos como negar efectos el problema de esto es aparte de que se estampa la situación en la cual esos monstruos están muy mamadísimos y aparte son indestructibles e interjetiables ahora es para el power 7000 es para el power por mucho que teníamos recursos logramos destruir bustear nos no fue suficiente y nos ganó igual el rabiel triste también te digo lo que tenía mando perfecta sino que pues ganamos nosotros yo ahí lo dejo bueno ahora seguimos y vamos en potencia porque nos toca ir primero contra un dumón y eso significa usualmente o una ensalada de sushi o algo así o estar será pero bueno piercing de darnes cae me galo masher efecto vamos a añadir efecto robar carta venga para acá carta de gratis carta buscable entonces cartas boca abajo y aquí vamos vamos contra los star seraph cuidado porque ese modo puede ser muy problemático ahora invoca nosotros hacemos espiral barrel destruimos el cetro para que no caiga del teros viene se transforma en el calladito y trae un cetro quien era en la mano varian force hace efecto del sedge nosotros tenemos espiral power a donde vas negado y se va a generar el token con una carta para nosotros espiral power va a invocar a la fairy chi girl hace el efecto bespinato en el campo tiene una carta adicional lo que no sabe es que se va a estampar y bespinato tiene una interacción bien curiosa la verdad permite revivir a un star seraph y va a buscar dios mío qué bueno que es bespinato después de ver aquí que no hay otra opción la verdad no te voy a mentir yo pensé que bespinato era horrible y si no fuera porque han salido este tipo de cosas ya despegó bespinato ahora fantasiti y pierce internas carta de gratis y carta buscable venga para acá el equipo vamos con todo vamos a equipar y pierce internas hace tricheros trajole esto sí es malo la verdad porque no podemos evitarlo pero bueno al menos generamos un toque otra vez y le vamos a equipar hace ofrendas vamos a activar espero para él y se llegó y ya para ir finalizando el vídeo vamos contra un jayden que novedad otro jayden pero mira no más estamos ganando y en vivía ya verás el porque te digo ok duele favorito pues aquí se va a tardar un ratito el giro como cambió la música en todo el futuro bueno ahí viene el poderoso clover favorito el ingala ok vamos nosotros fantasiti pierce internes y ahora venga para acá efecto y efecto carta de gratis y carta buscable entonces pegamos pasan 200 no pasa nada ahora y favorito él va a generar una mirada que fusion que salió de cualquier lado de los fusion de fusion va a la vida porque generamos el toque y añadimos la trampa hay que detenerlo pierce verdes y ahora dino michos removido pasa mil de daño no tenemos nada más pero mira esto hacemos drowning y con eso dino michos se va a activar adiós esos monstruos y una carta porque se invocó a la palozoica fantasmas para ir a lingala pegamos 1700 se le puede equipar miracle fusion lleva triple drone en el fungus logger fantasmas lingala mira 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 añadimos el nivel 8 sin éxito el miedo ya verás el porqué activamos dino michos y se va de paseo el clover y también tiramos la vainilla de todas formas la podemos invocar del cementerio ok como ganaremos así vamos a negarle se va a activar dino michos en la resolución se invoca efecto efecto carta de gratis carta buscable ahora ya le bajamos el ataque vamos a activar el efecto le equipamos piercing verdes vamos a activar le bajamos 4500 para nuestro toque nada mal para un toque en citó en le llevó a leyenda a fungus porque estará la promo de platino 7 si no estoy mal bueno este es el de profile fantasma espiral en este caso la versión del mono de fungus con balance primero que lo diga el propio fungus bueno yo lo voy a leer en su texto él me dejó tal que así fantasma espiral todas las represión del deck capaz con diferentes estables pero el planteamiento es el mismo a mi parecer esta versión depende menos de la suerte que las demás porque he visto cada cosa reiniciar la skill de mago que pega directo y la que te da un mi usar el pathfinder acá el porcentaje de tener el campo turno 1 es bastante alto aunque no lo parezca el camuflito activa su efecto de péndulo no se ve afectado por la skill creo que en unas repes está lo del blue ice spiral esto ya lo voy a poner en pantalla es la versión que se juega así al final yo considero que la versión de blue ice es un poquito mejor que la versión pura porque en este caso podemos ir bastante bien porque el blue ice ya es bueno de por sí gracias a la habilidad que está muy rota y lo fantasma espiral sería generar tokens y la trampa para negar y destruir o sea que te puedo decir aquí nos querría la habilidad nada más no hay como camuflar eso por decirlo así pero si yo sé si ves ahora la versión pura dirás que desmadre es este pues mira aquí hay varias cosas que debo decir primero sigo sin entender en qué mundo realidad circunstancia concepto o pensamiento por no decir otra cosa creyeron que era buena idea o muy debatible que ese de llegará limitado a dueling y bastante más limitado de lo que puede parecer porque sin siquiera haber llegado así te lo digo ni siquiera llegó y se jugó tiene una carta 3 que es la más importante de su deck con eso no puede acceder a las cartas a 3 que pudieron haber hecho algo para que hiciera más control y le pusieron su carta de control a uno para que no utilice cartas a uno como cual este reforming entonces yo considero que el movimiento 1 si fue pasarse la verdad no entiendo el por qué un de que ni siquiera logramos probar bien llegó tan limitado mínimo le hubieran puesto 2 para tener 3 reforming así es yo soy de acuerdo si le tenían miedo que se tuviera una hand trap de destrucción por decirlo de una manera pues lo hubieran dejado 2 para que tuviéramos de reforming y tener consistencia pero si lo usas fuera de balance hay que ser malabares para poder hacer algo o sea es terrible porque luego ves puedes llevar para find de reiniciar otras habilidades pero sin tu campo no juegas entonces es el alma corazón todo el cuerpo del deck entonces no si creo que fue un movimiento demasiado debatible colocar la trampa 1 y el campo 3 para mí en este fue un movimiento muy malo para hacer atractivo el deck y por eso mismo parece que pues muchas personas no se han animado a seguir jugando el deck y no los culpo aquí ya te digo las cosas como son si el de que hubiera salido sin las limitancias lo hubiéramos visto mucho más y seguramente hubiera sido más pesado pues así son las cosas es un deck de control sabemos que eso es lo que hacen los de control molestarte negarte destruirte y de esa manera orientar el duelo a su favor pero fantasma espiral llegó muy limitado y al final no está realizando creo que ni la mitad de lo que pudiese haber sido si haces pet finder ya no puedes activar el campo así es ni modo que sky no sea pesado ese es el detalle como dice basil si haces pet finder no vas a poder hacer más porque los efectos te dicen que no puedes invocar normal o especial monstruo de efecto y si no pues pierdes el campo y el campo es tu gran estrategia absoluta hay varias formas que puedes hacer para mejorar el deck y hay complementos que se pueden llegar a utilizar como la ssa la trampa que remueve un agua y luego vuelve y así ganas algo de protección también puedes llevar otros vainillas si no tienes al megalo masher pero este se aprovecha por el atributo y los 2000 de ataque entonces está bien hay aparte dinosaurio pero uff y tengo que decirte que pues como no puedes usar el extra deck porque no hay mucho que hacer no hay ahora como aprovechar ese extra deck y los links en efecto no son normales así que no puedes usar tenji eso es verdad hay gente que se confunde y creyó que se podía llevar el monje de los tenjis y ese tipo de cosas no funciona así recuerden que hay una diferencia entre normal monsters y monstruos que no tienen efecto literal la categoría normal no es sólo el hecho de que sea una vainilla y que no tenga efecto sino que la carta está delimitada como el tipo normal por decirlo así el subtipo normal entonces aunque tú tengas una fusión que sea vainilla esta no se va a catalogar como una fusión normal por ejemplo hay una fusión vainilla de la de los gem night qué es este de acá este de acá es un monstruo que no tiene efecto pero no está catalogado como monstruo normal sólo sale como roca fusión a pesar de no tener un efecto no es un monstruo normal las propias cartas que interactúan con el deck tienen que ser súper vainillones así que le veas el mar con amarillito de otras pues no así que no vas a poder aprovechar a los links tenji no vas a poder invocar al gem night pearl porque ese tampoco tiene efecto y los links sin efecto no son normales así que no puedes buscar tenji y tengo que decir una cosita me gustaría pensar que quizás no sacaron limitado porque como está cerca el mundial a lo mejor creen que deben de mantener un balance en el meta juego quiero creer pero es que si no no entiendo por qué darle tanta cosa preventiva al de pero en fin no vamos a hablar de eso todo lo que queda que voy a ser sincero por culpa de los movimientos el deck no está sacando su potencial por lo mismo no va a ser ni por asomo un deck meta me encantaría haber visto algo distinto en el meta juego porque era un deck que no dependía de habilidades es un deck bueno de por sí es como un chain es como tenji son decks que naturalmente son buenos pero y no dependen de skills entonces está bueno yo entiendo de links tiene la esencia en sus habilidades con un deck que no depende de habilidades no le va a hacer daño al juego y si este pues puede jugar bien para todos aquellos que no quieren jugar con skills hubiera sido una buena alternativa pero con estos movimientos pues ya no parece muy atractivo para que la gente lo vaya a jugar así que ni modo ahora mismo fantasmas para él no se ve ni por asomo que vaya a ser competitivo me encantaría que apareciera alguien que me diga esta versión le gana todos toditos todos nuevo ganador de la casa fantasmas para él para estar que ese día llegue este deck va a quedar como un deck meme un deck funcito no sé si te llevaría a rey de duelos porque no he visto que nadie llega a rey de duelos con esto si he visto que se hacen una que otra rachita pero es complicadísimo se ve que es difícil llegar a rey de duelos y si te cuesta llegar a rey de duelos es porque te cuestan en general los duelos porque yo sé es extraño pero llegar a rey de duelos con una condicionante de victoria clara y un deck consistente lo puedes hacer incluso con de que no está en la tierra pero este tiene condición de victoria limitada y eso al final radica en que no pueda llegar a ser algo viable me alegra que haya gente que sólo armará por el amor que le tiene al deck por ejemplo fungus al final se lo terminó armando y le agradezco muchísimo porque si no créanme que no hubiera habido vídeo pero vamos a esperar si en algún futuro suelta en la trampa mejoraría muchísimo así sea sólo el único cambio poner la trampa 2 por cierto esta trampa tiene un efecto muy sencilla aunque tenga más texto si todos los monstruos y controlas son normales mínimo uno seleccionas una carta hace selección by the way en el campo y la destruye eso es todo tranquilamente pudiese ser una carta que destruye de otro arquetipo como en los mosqueteros pero por alguna razón la colocaron limitada a uno quiero creer ya para terminar que esas limitaciones es para que no hay nada se aproveche porque en teoría pudiese usar la blue ice pero mis años hacer muchos malabares el otro efecto es removerla y utilizarla por equipo pero yo te digo para mí no tiene no tiene mucho que ver con blue ice porque si bien blue ice y juega con normales en el momento en el que generan una fusión ya no van a poder usar la trampa no creo que sea muy viable pero ya veremos boca abajo mata a los dex igualmente así que bumi para el río algún día quizás vemos soporte para fantasmas viral te imaginas pero en fin le agradezco a fungus por ayudarme con la realización de este vídeo a ti por llegar a esta parte del vídeo y a esperar que en un futuro tal vez fantasmas viral se ha liberado de la vanlis por lo pronto muchas gracias ahora sí a los miembros y subs por todo su apoyo y nos vamos a ver en un futuro directo un futuro vídeo hasta la próxima adiós